Lucas, gloria al Señor, muy bien, dice el versículo 8, amén, gloria a Dios, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por ser inoportuno, se levantará y le dará todo lo que necesite, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel, está conmigo, porque todo aquel que pide, recibe, yo creo que tenga bien en cuenta esto, digo amigo, porque todo aquel que pide, recibe, gloria al Señor, y el que busca, haya, gloria al Señor, y al que llama, se le abrirá, porque que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si a pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar, buenas dádivas, a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, celestial, dará el Espíritu Santo, a los que se lo pida, en eso, bueno Señor, bueno Señor, que ese aplauso al Señor, le dará un aplauso, a esa palabra, a esa palabra, esta noche, en el nombre de los que se lo pide, a ver la nueva, gracias, se me lo pide, voy a predicar esta palabra, hoy desde cada uno de los que han venido, esta noche, con una necesidad, lo dice Señor, sobre todo Señor, queremos ser, tocados, impulsados, por el poder del Espíritu Santo, tú eres el dador, del Espíritu Santo, así que, en esta noche, va a haber, un clamor, de muchas personas aquí, va a haber un clamor Señor, de alguien, esta noche, que quiere ser tocado, con tu eterno poder, en el nombre, de Jesús de Nazaret, amén, amén, de mi gloria, al Señor, y de esta manera, amén.